Sí, gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. ¿Cómo calibra? ¿Cómo calibra? Ha sido como campaña. Se escucha bien, se escucha bien. Hola, sí, sí, sí. Uno, dos, sí. A ver, a ver. Muy bien, ya estamos aquí. Omar, ¿cómo estás? Rubén, Rubén, sí, sí. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí sabes contar. Es que así, así van modulando la voz, yo no sé por qué. ¿Y de dónde se acabó esa costumbre los sonidistas? Tienen que cantar, tienen que decir uno o dos, gloria a Dios, aleluya. Pero estamos aquí, Rubén, justo a tiempo. ¿En qué temporada vamos, Omar? Ya me perdí ya. Ya a la veintiuno, creo. No, tercera temporada y veintiuno, veintiuno. ¿Cómo llegamos al veintiuno? Sorprendente, no. Vamos por más. Y cada vez más vamos a ir encontrando nuestros seguidores. Nuestros invitados, Rubén. Crecen los seguidores también, crecen los seguidores. Y queremos también los invitados cada vez más curiosos, ¿no? Internacionales, internacionales. Y ya estamos aquí, Omar, empezando ya en las cabinas, en la pasarela imaginaria. Para presentar todo el honor, todo el honor. Bueno, un saludo a todos y como podcast tras podcast, tenemos nuestros invitados de lujo. Día a día siguen subiendo el nivel, siempre lo decimos. Y siempre son personas que son de influencia a su alrededor, siempre van influenciando a las demás personas. Y gracias a Dios porque nos dan ese tiempo y podemos disfrutar de un buen tiempo de poder conversar con todos nuestros invitados. Y esta noche tenemos el agrado de presentar a nuestro amigo y hermano, David Bernal. Por favor, DJ, palmas. David, buenas noches. Gracias por estar aquí en este podcast. Wow, Omar, muchísimas gracias por la invitación. Ya estoy viendo que ya tienen 21 programas y me encanta el nombre que le pusiste, Cosas Peores Vendrán. Y precisamente me invitaste a mí, hermano. Tenebroso, tenebroso, ¿no? Frente a todo lo que estamos viviendo, este programa es lo mínimo. Cosas Peores van a venir, creo, David. Y acá con Rubén estamos contentos de poder tenerte y de poder pasar un momento ameno, ¿no? De poder conversar. Y que la gente te conozca también. Amén, amén, amén. De frente, no soy youtuber, David. Sí. La verdad. Sí, bueno, yo tengo un canal, bueno, en YouTube, Facebook y TikTok, donde hago transmisiones en vivo todos los días. Más que nada, devocional, lectura de la Biblia diaria y uno que otro video publicado de videos estudio, video doctrina, ¿no? Versículos donde son muy profundos, ¿no? Eso es lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Ese es mi granito de arena en el Evangelio. Pero, ¿solamente eso te dedica o tienes alguna otra profesión que la estás desarrollando? Sí, yo soy soldador. Yo hago estructuras metálicas. Y en algún momento yo estaba haciendo sillas de ruedas con motor a gasolina. Pero no ha visto esa silla de ruedas, Pedro Rubén. Sí, le he visto. Y le he visto hasta la estructura. Para la NASA estaban esas sillas de ruedas, Rubén. ¿Has visto la...? Claro, claro, claro. Ya, sí. Con carreta todavía. Sí, como un remolque en la parte de atrás. Era el Mars Rover de Chimbote. Sí, de Chimbote. Eso que no ha visto el skateboard que hiciste, ¿te acuerdas? Ah, hice un skate, una Lombor, una Lombor eléctrica. Sí, con unas llantas enormes. Eso faltaba en Huamanchacate, acá en Costco, ¿no? Es que en Lima yo tenía una Lombor, que es un skate, pero gigante, ¿no? Con unas llantas más grandes. Y con una Lombor yo me movilizaba en Lima. Me iba a diferentes lugares. O sea, no tomaba combi, solamente en Lombor, nada más. ¿Eres el pionero de estas patinetas Xiaomi o no? Eléctrica. Eléctrica. Me encantaría tener, sí. Yo, es más, me hice una Lombor eléctrica. No, no, pero por construirte, porque ahora es habitual ver por medio de las calles, así, con sus patimonos. Ah, los scooters. Sí, los scooters. Pero tú en ese modo. En ese tiempo yo usaba las Lombor. Hoy en día ya no he visto muchas Lombor. Estoy hablando del 2012, por ahí, ¿no? En ese tiempo yo usaba una Lombor que es un poco más pequeña que una tabla de surf. ¿Ya? Pero litio, litio. No, 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 así, no era eléctrico. No era eléctrico. Ah, ya, ya, para movilizarme. Y con eso me movilizaba. O sea, tomaba, ya no tomaba combi desde que tenía ese Lombor. ¿Era energía? No, no era eléctrico, solamente con impulso, nada más con el pie. O sea, tú vivías en una bajadita. Era un patinador, pero ancho. Sí. Sí, es este... O sea, de bajadita tú vivías. Es que yo vivía en ese tiempo en Miraflores. Andabas con tu caballito de Totora, así, grande, grande. Un caballito de Totora con llantas. ¿Pero qué? ¿Cuando estaba la luz en roja? ¿Parabas? Claro, paraba y todo. Me iba a trabajar con el Lombor. Me iba, lo dejaba en la oficina, la Lombor y todo, ¿no? Pero si ya una patineta es difícil ya para... Sí. Con un pie. Imagínate este caballito de Totora, esta lancha. O te agarrabas de... De algo. Y una vez me agarré de una combi, de un micro. Hasta que en ese momento me di cuenta de que ya estaba haciendo cosas demasiado arriesgadas, ¿no? Al agarrarme de una combi para ir más rápido a mi lugar. Y esas combis son... Combis asesinas. Combis asesinas, sí. Sí, pero bueno, felizmente mi mamá no sabe eso. Tengo un video en YouTube. Pero yo se enteró, yo se enteró. Sí, ya se enteró. Tengo un video en YouTube donde estoy ahí patinando, bueno, yendo en Lombor, movilizándome por diferentes partes en Lima, ¿no? Y lo hice en videoclip y todo. Pero yo me fabriqué una. Hice todas las piezas de madera, las llantas, todo, los amortiguadores, grande. Y no esperaba llegar a 80 kilómetros por hora. No, no, demasiado. Y con eso fui una vez a la iglesia, creo, ¿no? Sí, fuiste. Fui a la iglesia una vez con la Lombor que yo hice. Y la hice eléctrica todavía. Hermano, le dejo acá. Hermano, le dejo la plancha de la ropa, por favor, aquí en la estación, ¿no? Así llegó. Dejé la Lombor afuera de la iglesia, ¿no? Ahí estacionado. Y con eso me movilizaba, ¿no? Te lo respetaron porque no sabían qué era, ¿no? Claro, claro. Pero lo impresionante también era la silla de ruedas que hacías. Sí, me hice una silla de ruedas. Un tiempo apoyé a un candidato de acá de Chimbote, el nuevo Chimbote, y me fui a la marcha con la silla de ruedas eléctrica. Entonces me fui movilizándome toda la avenida Pacífico con la silla de ruedas que hice, ¿no? ¿Pero fue una suerte de ONG o solamente fue un negocio? No, yo lo hice. No, no. ¿El resultado? Al principio yo lo hice para mi abuelo, que él ya no podía caminar, ya era muy viejito. Entonces construí la silla de ruedas para él. Hasta que mi abuelo falleció y la silla de ruedas la tenía ahí empolvándose, hasta que la vendí. Cuando la vendí, alguien por ahí me dijo, pero deberías hacer otras sillas. Empecé a hacer más sillas. Luego me dijeron, deberías hacerlo a gasolina, con motor a gasolina. Y emprendí en hacer las sillas de ruedas con motor a gasolina. Pero tú ves la silla de ruedas y tiene una apariencia de todo terreno. Aparenta una cuatrimoto. Es que desde que ya el motor es diésel, entonces es más fuerte, ¿no? Claro. Entonces las personas que no pueden caminar, para subirse a una silla de ruedas eléctricas, ya le tienen miedo, que mueven la palanquita y ya se mueve. Imagínate subir a una silla de ruedas a gasolina, que apenas le enciendas vibra, peor. Entonces tenían que superar un temor mucho mayor, ¿no? Subían con casco entonces. Claro. Pero la silla de ruedas no iba tan rápido. Iba suavecito, pero sí tenía bastante fuerza para subir, cerros y todo eso. Pero al final las personas como que le tenían demasiado respeto. Que el motor sonaba, porque el motor sonaba. Por más que yo le ponía silenciadores y todo, el motor tenía su vibración y no sonaba mucho. Doble tubo de escape. Parecía, yo llegué a perfeccionar tanto la silla de ruedas que parecía eléctrica. Porque el motor, que era motor 110 de gasolina, yo le puse un silenciador espectacular y la silla de ruedas no sonaba mucho. Sonaba despacito. Y su movimiento era suave. Pero a pesar de todo eso, las personas con discapacidad tienen que superar su temor de subirse a una silla de ruedas a gasolina. Por las llantas, creo que era. Por las llantas, por la vibración. ¿Y cuánto de ángulo de inclinación podía subir por la fuerza que tenía? Una vez yo la llevé a Cajamarca y en Cajamarca había un lugar muy empinado. Yo pensé que no lo iba a subir. Al final yo mismo lo subí manejando. ¿Cuántos grados debe haber sido? No sé. Si no terminaste, buscama para atrás. No, imagínate. Claro. Imagínate. Sí. Pero ya, dejé ese rubro porque no me salían mucho. Esa, esa. La del chavo. No, no. Esa. No, no le daba, dice. Sí. No. Muchos viejitos habían presentado sus quejas. Sí, exactamente. Claro, porque todas las familias sabían pasear y el viejito ya estaba delante. ¡Abuelo! Hermano, una vez, una vez un viejito se desapareció de la casa. Entonces la familia me dijo, disculpe joven, usted le ha vendido una silla de ruedas a mi papá y mi papá lo toma, o sea, terminó en un distrito diferente y volvió en la noche. Entonces me dijeron, por favor, puede de alguna manera bajarle la potencia, no sé, que no tenga tanto recorrido, pero ya no puedo hacer eso. Porque él ya se había vuelto un motocross ya. Motocross. Se había independizado demasiado el abuelito. Entonces, yo preferí ya no hacer sillas de ruedas. El abuelito de repente se iba a su tierra y venía. Sí, sí. Mejor pinchele las llantas a la abuelita. Imagínate que se fue a otro distrito. No sé a qué distrito se fue. Atravesó no sé cuántos distritos para allá. O sea, económico era. Claro, es súper económico. O sea, puedes recorrer con cinco soles una distancia como de acá de Nuevo Chimbote a Chimbote y vuelta, ¿no? Y esto es más todavía, ¿no? Es un motor 110. Es demasiado económico. Por la fuerza que produce, ¿no? Yo me fui con una silla de ruedas. Abuelitos rally. Desde el Carmen hasta la playa El Dorado. Oye, pero ¿cómo se ve? Me fui y vine. Sí. Tengo videos en El Dorado. O sea, profesor X, profesor X. Esas llantitas eran de respeto. En serio, sí. Yo le ponía llantas de moto vallaj. Las mototorito, las mototaxi torito. Ya esas mismas mototoritas. Las cerradas, las cerradas y esas llantas pequeñas. Claro, había tipos de llantas torito que eran un poco más gruesas. Yo compré así las más gruesas para la playa, para la arena. Hasta que alcancé, o sea, tenía apariencia de cuatrimoto, ¿no? Tenía apariencia de cuatrimoto. O sea, un poquito más y ya le poníamos la placa. Sí, sí. Porque lo más es eso. Ya respetaba, ya respetaba para la placa. Casco y Cinterón de Seguridad tenía esa... Yo le hice un... Tenía soa. Soa, sí. Soa, soa. Mira, yo le hice una silla de ruedas a Margarito. Margarito Machacuay. Espérate, espérate. Sí, sí, sí. A ver, vamos a entrar en este espacio de cultura. Vamos a... ¿Quién es Margarito? Para los que no saben... Desaznarnos. ¿Quién es Margarito? Es un pacay que camina... Nuestro hermano Margarito. Ah, era cristiano. Sí, claro que... Margarito, ya falleció. ¿De cuántos metros la persona en Perú que estuvo cerca de... No queremos exactitud. Creo que él tenía dos metros veinte. Dos metros veintidós. Nuestro hermano Margarito Machacuay. Dos metros veintidós. Simplemente le pedí las medidas y me las dio por teléfono y... Margarito, ¿cuánto mide tu pierna? Tú fue amor. Imagínate, enorme, ¿no? ¿Tú me obsequiaste? No, no, no. O sea, una ONG. Sí, una ONG. Un extranjero vino y se la donó. Entonces... Pero que vio tu video, vio algo. El que vio los videos fue Margarito, ¿no? Entonces él dijo, bueno, acá hay un muchacho, ¿no? Que le hace la silla de ruedas y todo. Yo quisiera. Claro. Al final hice la silla que era tremendo. O sea, era del tamaño de una mototaxi. Vaya, de ese tamaño era. Lo hice con un diferencial de motocarga, con un motor... Con fierro de cíder. Fierro de cíder. De mi cuadra que se ha perdido. Sí. Al final, pues, ya lo hice, lo entregué, me hicieron el reportaje. ¿Tú fuiste hasta la zona celda? Estaba en Sierra. No, me iban a llevar a la selva. Ahora ya sé dónde están los barrotes del Boulevard. Pero lo construía en Lima, no lo construía acá en Chimbota. Ah, ya no estaba acá. Sí. Bueno, fue una experiencia. Pero ya preferí ya no hacer sillas de ruedas porque es un poco complejo. Y el público para las sillas de ruedas es un público un poco temeroso del motor a gasolina y todo esto, ¿no? Entonces dejé de lado eso y me construí una cuatrimoto. Yo tengo una cuatrimoto que la hice yo, la fabriqué yo, me demoré más o menos un año porque lo hice en el tiempo de la pandemia, lo construí en el segundo piso de mi casa. Y me han pedido por ahí una que otra cuatrimoto que ya no hice porque, bueno, no sé, es un emprendimiento que puedo continuar. La experiencia tiene a una cuatrimoto normal. Yo lo hice de puro fierro. David Bernal más se te hace conocido por los créditos al final de cada matrimonio cuando ponen los créditos y eras clásico de las entrevistas. Yo creo que más de la voz, porque no te has dedicado a radio, pero más por la imagen te van a recordar en la última parte o en la introducción de los videos, de los cortos. ¿Cómo así llegas a hacer las entrevistas? Dijiste, yo soy buen polizón, te voy a hacer las entrevistas para los matrimonios. Una vez me invitaron a un matrimonio en Lima, entonces yo empecé a hacer chacota y hacer entrevistas, pero entre amigos. Y me salió tan bien que por ahí se pasaron la voz. Oye, ¿puedes hacer una entrevista también así? Y yo lo hacía gratis, hasta que una vez ya me salió demasiado profesional la entrevista. Y se empezó a hacer muy conocido. Y vine, o sea, yo vivía en Lima. Cuando vine a vivir acá a Chimbote, empecé a buscar trabajo así de camarógrafo. Me fui a algunos hermanos, a algunos amigos que tienen sus productoras. Y a un productor, no puedo decir nombre, ¿no? No hay problema, no tenemos todavía. Bueno, igual. De nuestra parte no, pero tú no sé. Ah, ya, igual. Levi, ¿cómo estás? Levi Keiko. Me fui a donde es Levi. A Japón. Sí. A Kiro. Keiko Nakashima. Ajá. Entonces les dije a ellos, ¿saben qué? Miren, les puse en la pantalla el trabajo que yo hacía. Y ellos me contrataron. Pero al principio, creo que lo hice gratuitamente al principio. Hasta que empecé a entrar a los matrimonios, 15 años. Es que de ahí saliste con terno, primero con polo. Claro. El terno que tenía era terrible. Pero bueno, ya empecé a entrevistar y todo. Y me gustaba hacer entrevistas. O sea, yo soy una persona muy cohibida. Es que soy muy tinta. Ah, mira, mira. Eso es lo que pasa. Yo trabajaba en esos eventos también con Roponji, que es la productora que mencionas. Y yo te veía súper serio, cruzar los brazos, temblando, tal vez de frío, de nervios. Y luego cuando le daban el micro y le decía ya, ya, ya. Y se transformaba el muchacho. Es demasiado raro, hermano. Era él. Porque yo soy bien callado, tímido. Soy un poquito antisocial. Pero cuando me ponía en la cámara y para empezar a entrevistar me soltaba, ¿no? ¿Cómo están, hermano? Amigos, perdón, ¿no? Damas y caballeros, ¿cómo están? Estamos aquí en el matrimonio de tal. Vamos a la boda. Y entrevistaba a quinceañeras, muchachos, adolescentes. Obviamente yo siendo cristiano, tengo como 25 años de cristiano, y las bromas que yo hacían eran alturadas, eran bromas sanas y producían risa, pues, ¿no? Pero habían otros entrevistadores que eran full lisuras. Entonces yo decía, yo quiero marcar la diferencia porque en Lima también habían entrevistadores en bodas que hablaban lisuras, ¿no? Es broma de doble sentido con los invitados y todo. Pero yo lo hacía sin nada de doble sentido, ¿no? Y me di cuenta de que tengo facilidad de palabras cuando me ponen, cuando me enfrentan delante de una cámara, ¿no? Sí, sí, porque te acercabas a la quinceañera, por ejemplo. Claro. Y si no, a los invitados. Yo una vez nada más fui parte de las cámaras. Ya. Y me agarraron frío y yo dije que voy a entrenar porque de ahí del que sigue, del que estaba a mi costado seguía yo. Entonces yo estaba esperando, estaba esperando. Y mira, los muchachos, los adolescentes quieren bailar, ya, quieren tonear y ellos no quieren dar una entrevista para nada. Entonces yo cada vez al principio cuando entraba a hablar con un joven, no quería, no, 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 pero a mí me habían contratado para hacer hablar a los muchachos. Para hacer, tenías que hacerlo. Y ni uno quería, ya, entonces yo al final llegué a tener el, 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 como el don para hablar con los muchachos, ¿no? De buscarle la boca. Sí, sí, al final terminaban hablando, querían seguir en las cámaras hablando y todo. Un mundo es el tema de los, de los quinceaños y otro el de los, de las bodas. Las promos, las promos. También estuve en las promociones y todo lo de la promoción, ahí sí son más chacoteros, ¿no? Sí, sí. Uf, muf. Entonces te tratan de agarrarle puntos, pero tú tratas, o sea, es, es, es también una tensión. Pero en los, en los matrimonios fue la, la verdadera pasión que a mí me encantó. Yo te digo una pregunta que me hiciste tú. ¿A él, a ti? A mí me hice una pregunta. ¿Yo? ¿Yo te entrevisté? Sí. ¿Yo te entrevisté? En el matrimonio del dueño de la radio, seguro que ahorita está escuchando. Y me dijiste, ¿qué pasaría si ahorita el, habías escuchado que la boda se había prolongado como 10, 12 años de, de, de enamoramiento, de noviazgo? Entonces me dijiste, ¿qué pasa? ¿Qué le dirías ahorita si es que el novio saliendo de aquí ya, pues ya tiene que hacer sus. Cosas nuxiales. Sus cosas nuxiales. Y viene el arrebatamiento. Ah, ya sé, ya me acuerdo de qué boda fue. Y se queda, y se queda frío. No puedo. Ya. Para mis seguidores, quiero decirles que esa entrevista fue muchísimo antes de crear una, fue antes de la pandemia, antes de crear la página, ¿ya? Por si acaso. Y en ese tiempo yo ya era cristiano porque hablaba del arrebatamiento, ¿no? Entonces sí me acuerdo, sí me acuerdo de ese tiempo. Claro. Yo le dije, este, ¿qué pasaría? Porque él, creo que él había esperado cierto tiempo. Sí, mucho tiempo. Había esperado bastante tiempo. Creo que 14 años. Algo así, algo así. O 18 años. Como jacob, como jacob. Como jacob. No, como jacob, creo. No lo vamos a quemar más. Ah, sí. El muchacho. No corta el internet. Nos corta la transmisión. Ah, ese jefe no, está bien. Había esperado 14 años. Corten, corten. Sí, a las chicas que iban yo les decía, ¿tú harías esperar 14 años a tu pareja? O sea, todo era extraído de la ceremonia. Claro. Él ya venía con las preguntas así. Jefe, yo no tengo nada que ver. A Rubén está hablando de sus cosas. A los invitados yo les decía, hermano, ¿qué pasaría si tu novia te hace esperar 14 años? ¿Esperarías 14 años? Entonces lo metía en problemas, pues, ¿no? Sí, sí. Al final tenían que decir, sí, sí, yo esperaría, yo esperaría. Pero bueno, imagínate, hermano, esperar 14 años, ¿no? Ir a la luna de miel y que sea el arrebatamiento, hermano. ¿No? Entonces, como que... Rubén. Sí. ¡No! Suelta a esa mujer. Claro, claro. Sí. No, ese día yo me quedé así impactado, pues, ¿no? Obviamente yo me acordaba de lo que pasó con Jacob, ¿no? Eso sería ser bien piña ya, ¿no? No, no. Obviamente, obviamente, para mis seguidores, es mejor el arrebatamiento, obviamente, ¿no? Claro. Pero, David, así analizando eso, va a ocurrir, creo, ¿no? Va a tener que... O sea, el señor va a venir, dice, como ladrón de la noche, nadie sabe. Claro. Estarán dándose en casamiento, dice, y todo eso. Va a tener que ocurrir uno de... Lo que estamos, tal vez, parece broma, va a tener que ocurrir. Bueno, a alguien le pasará. A alguien le pasará, ¿no? A alguien le pasará, ¿no? Claro que sí. Pero... Pero bueno... Pero a alguien va a tener que pasarle, o a varios. Bueno, ¿cómo será? Sí, de repente lo va a... ¡No! Claro. Obviamente. ¡No! Espere 14 años. Jefe Rubén, yo no tengo nada que ver acá. Sí. No, esa es la pregunta que yo... Yo digo, ¿qué pregunta me hará? Yo estaba preparando todas las respuestas en mi mente para... Porque la cámara te ponía, y si tú haces el ridículo en responder... Lo que sí, no me acuerdo, es que contesté. Ese video por ahí debe estar. No, el video sí, sí hay. Hay que cortar ese pedacito, o corta ese pedacito... Y lo lanzas. Lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner acá, porque yo sí lo tengo el video. Mira, yo... Yo cuando... Jefe, mire, jefe, lo va a quemar. Tú crees en el arrebatamiento, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasaría si Wilson después de esperar 13 años... El señor viene hoy día a las 12 de la noche. No, bueno, se perdió la luna de miel, señores. Esto que se acabe de una vez. Yo cuando estaba en el tiempo de noviazgo, ¿ya? Mi esposa también me hizo esperar. ¿Cuánto, cuánto, David, dice esperar? Bueno, fueron dos años de noviazgo. Pero nos íbamos a casar después de un año. Al final se extendió otro año. Pero para mí esos años fueron demasiado largos. Entonces, en los matrimonios... ¿Fueron de lucha o...? Fueron de lucha, obviamente, obviamente. Yo me casé ya a los 35 años. ¿Cuántos años de lucha? ¿Tu gente sabe o no sabe que has luchado por ese amor? Ah, sí. Ah, yo te contaba a ti, ¿no? Yo, acá, los hermanos, yo les contaba. Omar, el confidente. Sí, en toda relación tiene su historia. Yo le contaba a Omar algunas cositas de ella, que ella vive ya en Lima, ¿no? Ministeriales, ministeriales. Sí, ministeriales, sentimentales, ¿no? Entonces, yo en los matrimonios aprovechaba para hacer preguntas, ¿ya? Y mandarle una indirecta a ella. Entonces, yo cortaba ese pedacito y se lo mandaba a ella, ¿no? Entonces, yo decía, cásate conmigo, pues. No me la hagas larga, pues, ¿no? Y esos pedacitos de video, o sea, yo hacía preguntas a las chicas de los matrimonios como si le estuviera haciendo la pregunta a la que ahora es mi esposa, ¿no? Y salía muy bien. Claro. Entonces, yo se los mandaba a ella y ella entendía que el mensaje era directamente para ella, ¿no? Las cosas que yo pasaba en mi noviazgo, las preguntaba. Y los metía en problemas a las personas que hacían la respuesta, que respondían, ¿no? Sí. Pero triunfó el amor. Triunfó el amor. Triunfó el de todos esos mensajes que le impactó más. Te dijo, te llamó. Ya, David, ya, ya. Mira, yo tengo un video ahí en YouTube. Porque tú cobras por eso. Me pagaban. Yo tengo un video en YouTube donde yo le hablo a la que ahora es mi esposa. Y le digo, cásate conmigo, pues. Ah, sí le digo. Sí. El video dura tres segundos, pero está en YouTube. Es como decir, ya, pues. Ya, pues, o sea, ya. Le etiquetaste, le etiquetaste. Y la, se lo mandé. En YouTube no se puede etiquetar, se lo mandé, ¿no? El pedacito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estefany, yo quiero casarme contigo, pues. Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estefany. Sí, yo quiero casarme contigo, pues. Y ahí la familia de mi esposa como que lo reproduce de vez en cuando. Mira acá cuando decías, cásate conmigo, cásate conmigo. Y eso lo dice varias veces, ¿no? Está como timbre de celular. Sí. Cuando te llama. Rindo, rindo. Rindo. Sí, a mi esposa le hice un videoclip, le hice una canción, dos canciones. ¿Antes, durante o ya en el noviazgo? En el tiempo de noviazgo. ¿Antes que te acepte o ya te voy a aceptar? Ya me había aceptado. Pero en el tiempo de noviazgo tuve separaciones, ¿no? Tuve por ahí, siempre en el tiempo de noviazgo hay limaras perezas. Entonces, para reconquistarla, le hacía una canción y todo, ¿no? Me supongo canción cristiana. Canciones, no, canciones hechas por mí. Ah, ya. No, yo le escribía las canciones. Es más, las canciones están ahí en YouTube. Cristocéntricas, me supongo. Si no estamos acá, estaremos en el cielo, algo así. Claro, claro. Sí. Así es. Espero que mi esposa no esté viendo este video. Un cristiano puede mandar canciones románticas que no sean cristianas. Ah, seculares. Claro, seculares. Creo que no hay ningún tipo de problema, a menos que la canción sea doble sentido. La de Juan Luis Guerra, la primera. O sea... Omar estaba haciendo ya esta introducción a la parte teológica. Ya. Y hemos... Ahorita queremos conversar con el observador. Ah, ok. Con el arpazo. Con el zarpazo. ¿Dónde está tu Biblia? A ver, primeritos. Sí. Mi Biblia está ahí, pero está transmitida en vivo. No, 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 no califica con Biblia digital. Uy. Hicimos una pregunta, ¿no? La Biblia digital. ¿Qué opinan? La Biblia digital... Y estaba el amigo de la casa de la Biblia. Ya. Y le dijimos, ¿qué opinas de la Biblia en físico y la Biblia digital? Bueno, dijo, depende de preferencias y es mejor. No, Rubén. Dijo, no, tienen que ir a la casa de la Biblia y se llevan el paquetón. Tu Biblia, tu ginagro, tu bombo y tu guitarra. No, ese fue al final, Cherry. Pero sugirió que la presencia mejor daba a un cristiano teniendo su Biblia al lugar donde iba. Ah, por apariencia. Sí, sí. Pero, ¿a dónde iba? Claro, ¿a dónde iba? Si vas a predicar a alguien, ¿cómo vas a sacar tu celular? Algo así nos dijo. ¿Qué opinas tú de eso? Quizás para predicar es necesario que la persona vea lo que estoy predicando. ¿Es cuestión de duda o de apariencia de decir, mira, aquí está escrito? Es, creo que también apariencia, pero también las personas que escuchan aplican su sentido común. Por ejemplo, si yo estoy predicando un mensaje donde solamente expreso prohibiciones, donde expreso mandamientos con altos estándares y que si dejan de hacer esto hay cierto tipo de condenación. Entonces, son cosas que las personas no quieren escuchar, ¿no? Las personas no quieren escuchar malas noticias y el Evangelio es buena noticia. Y si me vas a predicar algo que va contrario a lo que está escrito, porque la palabra, o sea, el nuevo pacto lo que hace es traer paz y traer descanso y traer completa convicción de que en Cristo somos salvos, ¿no? Y si me vas a traer un mensaje contrario, quiero verificarlo en la Biblia, ¿no? Quiero verificar que lo que me estás diciendo está así, tal y como lo tienes. Pero si yo tengo una Biblia, Reina Valera, en la Reina Valera voy a encontrar algunas cositas que tienen una traducción distinta. La Reina Valera es traducido de latín, pero en la Reina Valera hay algunos versículos que no aparecen en el interlineal griego. Entonces, prefiero yo tener en mi teléfono la Biblia, la página... La NBI también, algunas Biblias... Varias Biblias. Sí, varias Biblias. ¿Cuál es tu formación bíblica para llegar a exponer en tu espacio El Observador? Mira, yo estudié en una iglesia, no voy a decir el nombre, estudié más o menos 15 años, estuve ahí. Desde el posencuentro, el encuentro de líderes, el encuentro contraataca, el regreso de los encuentros, el encuentro Sayayin 3, encuentro de raíces generacionales, discipulado 1, 2, 3, ministerial, tesis, y todo un paquete... IDP, ya, sí. Convenciones. No, encuentros. Todo lo que conlleva a todo el sistema denominacional, atravesé todo. Pero tengo muchísimos estudios con respecto a eso, pero en el tiempo de la cuarentena, cuando yo tuve que... Cuando ya no había manera de congregar, tuve que simplemente escuchar por internet. Creo que eso lo hicieron todos, ¿no? Yo sigo haciendo, me sigo formando de parte, de parte de eso. Entonces, en el tiempo de la cuarentena, empecé a escuchar prédicas con respecto al arrebatamiento, arrebatamiento, arrebatamiento. Y yo, y el tema del arrebatamiento no lo había escuchado en la iglesia donde yo estudié, pues, ¿no? Yo estudié muy poco el arrebatamiento, más yo estudié el ministerio, cómo ser líder, cómo comprender a los jóvenes, cuáles son sus temperamentos, temperamento flemático, colérico, sanguíneo, melancólico. Entonces, yo me volví como un psicólogo, ¿ya? Pero el tema del arrebatamiento no se tocaba. ¿Temas doctrinales? Ni siquiera temas doctrinales, sino temas sociales, temas psicológicos, temas de liderazgo. Mejor dicho, los temas doctrinales muy poco, lo pasaban nada más, lo pasaban. Claro, nada, muy poco. No profundizaban. Y eso que yo ya tenía varios años de estudiar. Y cuando yo empiezo a hacer temas, creo la página Jarpazo, y ahí empiezo a hacer temas con respecto al arrebatamiento. Y ahí empecé a leer versículos con respecto al arrebatamiento. Y yo decía, pero esto no se predica en las iglesias, deberían predicarlo. Para mí me parece una dieta muy buena, porque algunos lo utilizan mucho, el libro de Apocalipsis, para golpear, para instruir. Y son libros para enseñar. Para asustar. No son para evangelizar, sino para enseñar. Entonces, para mí me parece buena dieta de Biblia, de no mantener el miedo, como lo saben exponer algunos. Pero también yo creo que, sumando a eso, yo creo que el libro de Apocalipsis debería ser tocado con pinzas por la cantidad de signos, de cosas ocultas que tienes que estudiarlo bien. Para mí es como una... Creo que no se debe dar de una manera... Oye, sí, mira, acá y esto es esto. El Apocalipsis no está en orden, porque tú encuentras el arrebatamiento en el capítulo 4, encuentras también el arrebatamiento cuando el dragón perseguía a la mujer, la mujer dio a luz a un niño, y el niño fue tomado para Dios, y luego de eso la otra mujer se va al desierto, y tiene que ser sustentada ahí tres años y medio. Entonces, ahí también está el arrebatamiento. Entonces, el arrebatamiento está dispersado en diferentes partes de todo el libro de Apocalipsis. Sino que nosotros tenemos que saber hacer una división, una dispensación de los tiempos. Esto, aquí aparecen los dos testigos que predicarán 1260 días, aquí aparece la mujer que será perseguida en el desierto y será protegida en el desierto tres años y medio. Entonces, con el libro de Apocalipsis ya es un libro de estudio, es un libro en el que tienes que agarrar tu papel en blanco y empezar a hacer todo un bosquejo para que todo agarre orden. Y esto lo sumas a Mateo 24, lo sumas a Tesalonicenses 2, y empieza a tener forma. Pero necesitas también una mente en blanco, porque si ya vienes con algo, con algo ya no va a entrar nada. Exacto. Si tienes ya una información que te enseñaron, que no cuadra con lo que están leyendo, porque yo tenía un pastor que me decía, el tema del Apocalipsis ya ocurrió. Entonces yo decía, ¿para qué voy a leer Apocalipsis? Y ya todo ocurrió, porque la persecución y el tiempo de tribulación y gran tribulación viene a ser el año 70, donde Israel fue destruida. Desde el año 66 hasta el año 73 hubo una persecución, se destruyó el templo. Entonces, si ya ocurrió, ¿para qué leerlo? Y cuando yo leía Apocalipsis me parecía pesado, me parecía algo demasiado confuso, no leía. Tampoco leía las cartas. Pero yo hoy en día yo digo, si quieres leer Apocalipsis tienes que entender primero el Evangelio. Cuando haces el estudio del Apocalipsis, tienes que hacerlo, pero primero entendiendo en qué consiste el Evangelio. Y yo estudiaba el libro del Apocalipsis sin entender el Evangelio. Yo pensaba que el arrebatamiento de la iglesia era un premio, que el arrebatamiento de la iglesia era un regalo, perdón, una recompensa. Yo no entendía que el arrebatamiento de la iglesia era un regalo inmerecido. O sea, tú no te mereces irte el día del arrebatamiento, y igual te vas el día del arrebatamiento porque no es merecido. Yo predicaba todo lo contrario. Yo predicaba de que el arrebatamiento te lo tenías que ganar, que tenías que ser digno de escapar. Y venían los cuatro fantásticos y te salvaban. Entonces te venían los cuatro fantásticos al salvarte, pero tenía que hacer algo que tú te lo ganas. Claro. Y yo leía el Apocalipsis de esa manera, como que te lo tienes que ganar. Pero cuando entiendo verdaderamente el Evangelio, que es gracia inmerecida, que no es una recompensa, no es un premio, sino que es un obsequio. Porque vamos camino a la perfección. Nadie es perfecto por eso. Nadie es perfecto. Es más, hasta el día que vamos a morir, hasta ese día vamos a ser imperfectos. Pero somos perfectos en Cristo. O sea, Cristo lo que hace es presentarnos delante de Dios Santo, sin mancha y irreprensible, según Colosenses 1.22. Nosotros ya somos lavados, ya somos santificados, ya somos justificados, según 1 Corintios 6, versículo 11. Ya lo tenemos todo en Cristo. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú y yo, todos nosotros, ya somos perfectos para subir a Dios. Pero todavía estamos atrapados en un cuerpo de carne que está lleno de imperfecciones. Entonces, vamos a cometer pecados todos los días. Pero para Dios, nosotros ya fuimos presentados delante de Dios perfectos al estar en Cristo. Entonces, tú ya fuiste sellado con el Espíritu Santo y ya estás listo, ya preparado para irte el día del arrebatamiento. ¿A pesar de? A pesar de que nosotros todavía estamos en la inmundicia de la carne. Porque 1 Pedro 3.21 me dice que el bautismo que ahora me salva no ha quitado las inmundicias de la carne. O sea, todavía hay inmundicia en mí. Todavía tengo concupiscencias, tengo malos pensamientos, tengo debilidades de la carne, quiero hacerlo malo y yo queriendo hacerlo bueno, no lo hago. Sabiendo hacerlo bueno, no lo hago. Detestando hacerlo malo, eso mismo hago. Miserable de mí, dice Pablo. Yo estoy en la misma condición. Soy una persona que tiene deseos pecaminosos, ya. Pero ese deseo está en mi carne. Pero mi espíritu ha sido perfeccionado delante de Dios. En mi espíritu están los deseos espirituales. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Mi espíritu quiere orar. Mi espíritu quiere alabar a Dios, amar al prójimo, hacer la voluntad de Dios. Pero mi espíritu vive dentro de este cuerpo pecaminoso. Y mi cuerpo quiere satisfacer sus deseos. Mi cuerpo quiere ir contra Dios. Mi cuerpo quiere ofender a Dios, quiere satisfacer sus deseos. Entonces hay una lucha dentro de mí, entre los deseos del espíritu y los deseos de mi carne. Tengo esa lucha. Pero mi espíritu ya fue despertado, ya fue vivificado, ya experimentó un nuevo nacimiento, ya es perfecto delante de Dios. Pero mi carne todavía está esperando una resurrección, o sea, una muerte, una resurrección. Y si no morimos, el arrebatamiento. Y que este cuerpo sea resucitado en un cuerpo de perfección. O sea, que este cuerpo mortal sea transformado en un cuerpo inmortal. Este cuerpo todavía tiene que atravesar un proceso. Dios nos adopta como hijos. Dios se convierte en nuestro padre. Y nosotros cuando cometemos un pecado, Él lo que hace con nosotros es ejecuta una disciplina. Porque Dios es el que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Yo soy un hijo de Dios. Y yo cometo pecados. ¿Verdad? Y si yo cometo un pecado delante de Dios, Dios lo que va a hacer conmigo es disciplinarme. Pero mi espíritu ya es presentado delante de Dios. Santo, sin mancha, irreprensible. Entonces no es como dicen algunos que dicen que nacemos. Muero para el mundo, vivo para Cristo. La salvación no se pierde. Pero ponen este concepto de que, bueno, entonces ¿por qué sigue pecando? Lo que tú dices. Vamos a seguir pecando todos los días. No, es que sigue pecando porque nunca fue hijo. No, es que todos los días pecamos. Hay una corriente que dice eso, ¿no? O sea, no, la salvación no se pierde. Claro. Pero si se perdió, o sea, esa persona volvió a pecar, volvió a equivocarse. Entonces nunca fue hijo. No, es que yo tengo el Espíritu Santo, he nacido de nuevo y te aseguro que en algún momento me voy a equivocar. Yo en algún momento voy a cometer un pecado. El aguijón, el aguijón. El aguijón en mi carne. Yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Nunca he sido un adúltero. Pero te aseguro de que sí he tenido un mal pensamiento contra una mujer. Eso ya me hace adúltero. Entonces, yo no he cometido adulterio en el sentido de ese pecado abominable, terrible, pero sí he cometido un mal pensamiento. Ese mal pensamiento ya me hace adúltero delante de Dios. ¿Verdad? Entonces, soy adúltero, pues, hermano. ¿Verdad? Por causa de un mal pensamiento. Yo nunca he matado a nadie. Nunca, ¿no? No soy homicida, pero la ley me ve como homicida por causa de que en algún momento tuve algo contra un hermano. Claro, se ofendió al hermano. Entonces, peco todos los días. Soy pecador. Somos una máquina de pecar. Una carne. Pero Rubén ya exagera ya. No, no, no. Estamos buscando la perfección. Pero tú eres deporte ya, Rubén. Estamos buscando la perfección. Pero la cosa es evitar, ¿no? Es un personaje. Luchar, la lucha. ¿Y cómo es que evitamos el pecado? Por causa de que el espíritu humano, hablando del espíritu del hombre, que estaba muerto, ha resucitado. Mi cuerpo quería pecar, pecar, pecar. Y mi espíritu estaba muerto. Entonces, le daba rienda suelta al pecado. Pero ahora que en Cristo mi espíritu ha sido resucitado, ahora mi espíritu tiene sus deseos espirituales. Ahora quiero ir a pecar, pero mi espíritu quiere alabar a Dios. Mi espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, mi espíritu le presenta una resistencia a los deseos de la carne. Me llaman, David, ¿sabes qué? Vamos a ir a tomar esto que lo otro. Y tengo el deseo de ir. Pero mi espíritu, que tiene sus deseos espirituales de hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Me hace menguar los deseos de la carne. Ahora, mis deseos espirituales son mayores. Más la esposa, peor todavía. Ya, pues imagínate, hermano. Ahora les digo a mis amigos, no, sorry. Con la maleta en la puerta. Claro. Entonces, ahora tengo el poder para decirle no a los deseos de la carne. Pero tengo deseos de la carne todavía. Todavía tengo. Tú no sabes lo que pasa por mi cabeza. Yo puedo presentarme delante de ti como un gran hombre de Dios, pero mi mente me traiciona. Tengo que ser completamente sincero delante de ti y decirte, ¿sabes qué? Tengo muchos malos pensamientos. Estoy lleno de concupiscencias. Tengo tentaciones. Pero mi espíritu fue resucitado y tengo el poder para hacerle frente a esos deseos. Y hay personas, no sé en qué momento de la vida ellos piensan que la salvación ellos se la han ganado por ellos mismos. O piensan que el hecho de ya ser cristianos me hace una mejor persona que otras. Y es ahí donde lanzan la piedra. Apuntan con el dedo que tu salvación debe ser de esta manera. ¿Por qué tu transformación no es de esta manera? ¿Por qué no actúas de esta manera? Si a mí, así me llamaron a mí. Yo fui llamado por Dios así. Así me gritaron. Así me maltrataron. Así me hablaron fuerte. Así tuve que hacer 50 días de ayuno. Y como no lo ven de la misma manera ir en el conocimiento de Dios, ellos piensan, no, lo tuyo no es verdadero. Claro, es como el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no atravesó un proceso de ayuno, no fue bautizado, no congregó, no hizo nada de eso, pero fue salvo. Entonces, ¿cómo viene mi salvación? Mi salvación viene por ganarme, o sea, tengo que ganarme la salvación. La salvación se gana verdaderamente y yo vengo de una iglesia donde congregué 15 años, donde yo pensaba que la salvación se ganaba. Porque a mí me decían, si tú no das fruto, lo que dijo Juan el Bautista, que aquel que no da fruto es lanzado al fuego, ¿no? Entonces yo decía, mi salvación depende de yo, o sea, yo tengo que ganármelo. ¿Y cómo me lo gano? Ganando almas. Es que, ¿qué era el fruto verdadero? ¿Cuál es el fruto? Esa es la pregunta que siempre se hacen. Claro, el fruto no lo produzco yo. Es imposible de que yo en mi carne produzca algo bueno. El fruto es el fruto de Dios en mí. El espíritu que produce los frutos en mí. Entonces yo no produzco el fruto. Dios es el que produce el fruto. Porque si yo produjera el fruto, tendría de que gloriarme, tendría de que jactarme, porque yo fui capaz de producir este fruto. Y con diferencia del resto, de que no va producido un fruto. Claro. Así lo vieron, mal. Sí, si le das dinero a una persona de la calle, se lo diste tú, bueno, yo gané ese dinero, yo te lo doy. Es mi obra. Pero Dios, ¿qué es lo que dice? No, no, no. Ese dinero se lo di yo por medio de ti. No es tu obra, no tienes nada de qué jactarte. No es mi obra. Que a producir misericordia en nosotros y por ende hemos ido y le hemos dado. Entonces el amor al prójimo no sale de mí. Barón, pero dicen la palabra, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo no tengo el poder para amar al prójimo. Yo quisiera chancarlo a veces. Yo quiero estamparlo contra la pared. Pero le digo, ven a la radio. Mira la venganza, hazme tu instrumento. Eso. Mía es la venganza. Entonces lo que hay en el corazón del hombre es venganza. Pero utilízame como instrumento. Exacto. Entonces ese... Que parezca accidente. Ese poder... Que ese poder... Instrumento sería Omar, dicen un instrumento. En el carro, en el carro. Claro. Que parezca accidente. Nosotros tenemos que reconocer que de nosotros no sale nada bueno. Todo lo bueno que sale de nosotros no fue de nosotros, fue de Dios. Si en algún momento yo aplico misericordia con alguien, no fui yo porque yo quiero estamparlo contra la pared. En mí está la venganza. Dentro de mí está la ira, la contienda, el enojo, la discordia, la murmuración. Eso sale de mi carne. Pero si de mí salió amor al prójimo, si te vi con necesidad y de mi bolsillo salieron 10 soles para darte, esos 10 soles no salieron de mí. No he sido yo. No he sido yo. Ha sido el que está en mí. Exactamente. Entonces, ¿quién es el que produce el fruto? ¿Quién? No soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Ahí están los frutos. Mira, si tú me ves actuando mal, Omar, no soy yo. Es legión. No soy yo, es mi carne, es mi carne. Exacto. No soy yo, es mi carne. Y si ves algo bueno en mí, también es tu carne. No, es Jesús en mí actuando. Así es. Somos pequeños Jesús, así. Cristus, Cristus. Ahora vamos a, de todo esto que has dicho, ¿qué hacemos con las personas que lo ve esto como álgebra? Que lo ve esto como una materia, como química. Claro. Y dice, no, a mí lo que me enseñaron fue así. Porque después de la ignorancia, lo peor que existe es el fanatismo. Claro. Que no te van a creer nada de lo que digas. La religión te enseña una complejidad para ser salvo. Pero la palabra te enseña que es gracia. Tú no te mereces ir al cielo, pero te vas al cielo por gracia. O sea, ¿de qué manera calificamos para ser salvos? Entendiendo que no te lo mereces. Reconociendo que eres pecador. O sea, decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Me acabo de dar cuenta de que por más que guarde santidad, sigo siendo pecador delante de ti. Yo pensaba que era la última Coca-Cola del desierto. Yo pensaba que era superior porque yo oraba tres horas al día. Y yo pensaba que era superior a Omar que ora una hora al día. Cuando come, cuando come. Y eso es. Y eso es. Cuando va a almorzar. Juntando a la semana. Para bendecir los alimentos, él da la más hora. Pero yo oro tres horas al día. Entonces, yo me merezco el favor de Dios más que él. Una hectárea más de cielo. Exactamente. Entonces, es como la oración del altivo, del fariseo y del publicano. Ahí estamos. Yo, señor, yo me merezco tu favor. Yo ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Yo no soy como este publicano. Yo lo traigo a Rubén en el carro. Y el publicano, con la cabeza abajo, le dijo al señor, señor, sé propicio a mí. Soy pecador. ¿Quién le presentó a Dios un corazón contrito y humillado? El altivo, el fariseo, que verdaderamente ayunaba dos veces a la semana. Imagínate, hermano. Yo ayuno dos veces a la semana, oro tres horas al día. Nunca dejo de congregar. Hago cantidad de cosas para ti. Hecho fuera demonios, predico, hago milagros. Me merezco la justicia. Pero el publicano no hacía nada para el señor. ¿Quién fue justificado? El que no hacía nada para el señor. ¿Quién regresó a su casa justificado? El publicano. Y el fariseo, no. El fariseo no regresó a su casa justificado. Pero ¿por qué los ya cristianos elevamos el estándar y pensamos y queremos que las personas nuevas lleguen a ese estándar si no, no puedes pertenecer a esta iglesia? Es que lamentablemente. No puedes pertenecer. Yo le quiero cantar, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Las religiones lamentablemente ponen un yugo pesado. Las religiones exigen humanismo. Y lo hacen doctrina. Y te dan versículos. Eso es lo peor. Lo hacen doctrinas bíblicas. Y uno no quiere, pero tú vas leyendo la Biblia y dices, wow, los fariseos están en renacimiento. Exacto. Los fariseos congregan, los fariseos oran en el nombre de Jesús y siguen siendo fariseos. Pero, y es más, ponen cargas en las personas que ni siquiera ellos cargan. Y se transmiten en vivo orando. Mira, el Señor Jesucristo dijo, ni siquiera pueden orar una hora. ¿Y tú cuánto oras? Duras 49 minutos. Entonces no calificas. Y te ponen una carga. Aquí, adorando. Aquí ayudando al prójimo. Sí. Aquí predicando la palabra del Señor. Sí. Saludo para mis seguidores. Evidencia. ¿A dónde estaba? Evidencia. Evidencia. Evidencia, no. Fariseismo digital. No. Mira, hermano, al cielo se va a ir una persona. Que nunca hizo nada para el Señor. Y al infierno se va a ir una persona que se gastó para Dios. Pensando que gastándose para Dios sería salva. ¿Qué es el infierno? ¿Dónde está Michael Jackson? Aparte de dónde está... Ah, ¿ustedes sí creen en el infierno? ¿Dónde está Freezer? ¿Creen en el infierno o no? ¿Dónde está Freezer? ¿Dónde está Cell? Claro. Ah, ya, ya, ya. ¿Dónde se pelearon los siete universos? Ah, ok, ok. Claro, donde se cayó de Goku cuando estaba en... Claro. Camino a la serpiente se cayó. Ah, ahí está, ya. Ya, a ver, ¿qué es el infierno? El infierno es un lugar de condenación para todos aquellos que no pueden ser justificados. Los que nunca alcanzaron la justicia. Una persona que tiene a Cristo ya ha sido justificado del infierno. El infierno es la máxima expresión de la justicia de Dios. Ya está inaugurado todavía. Es que existe el infierno, existe el lago de fuego, existe el abismo. Bueno, ya ese es un tema, hermano. Sí, hay cinco programas más, de Rubén. Sí, eso ya es un tema, ¿no? El lago de fuego no ha sido inaugurado todavía. El que va a entrar ahí es el falso profeta y el... Y te hago... Y el anticristo. Y la bestia. Tengo que darte mi duda. Dice que Pablo cuenta, hablando sobre él mismo, hubo un hombre que ascendió a los cielos, ¿no? Vivió todo esto, pero les... Él habla de él mismo. Claro, habla de él mismo. Y también dijo, no hay un hombre que... Solo Jesús descendió de los cielos y todo. No ha habido nadie más. Y estos testimonios que se dan. Sí, siete días en el cielo, cinco días en el infierno, etcétera, etcétera. Que ahí está Michael Jackson, que ahí está tal persona, que ahí está tal cantante, etcétera. Hay papá en el infierno. No, han sido tan atrevidos que han dicho que Julio Melgar lo han visto. Ay, pero... Es en serio. Yo te voy a buscar el video también. A eso me voy a... Han sido tan así irresponsables y responsables en decir hasta eso. Y hay tantas versiones que en una versión está Michael Jackson, en otra versión el infierno tiene... El infierno tiene el cuerpo del diablo, cada área... Tiene un castillo diferente. Tiene compartimientos. Sí. O sea... Una nueva Biblia. Podemos decir que ellos descendieron, si bíblicamente no puede ser... Si bíblicamente no puede ser, ¿qué fue? De repente enseñanzas que tenemos en el cerebro de los seres humanos y que llega un momento y lo tomamos como si fuera una revelación de Dios. Y literal. Claro. Y a veces nosotros confundimos las emociones, ¿no? Yo sentí que fui tomado y de repente fue un sueño. Tuviste una pesadilla con el infierno, pero lo toman como que verdaderamente fueron llevados ahí, ¿no? Eso también pasa. Pero también yo creo... Esa ya es creencia de cada uno. Porque yo te voy a decir que yo sí creo en algunos testimonios que sí fueron al infierno y todo eso. Esa es mi creencia. Pero bíblicamente... Bíblicamente, ahora en el nuevo pacto, nosotros... Nosotros, ahora en el nuevo pacto, tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. En el antiguo pacto no había eso. Nadie tenía acceso a Dios. Todos tenían que irse a otro lugar, no al cielo. Antes estaba el seno de Abrán. Todos los que no habían sido justificados aún, porque la justicia viene por Cristo y Cristo no había nacido todavía como para morir en la cruz. Entonces, ahora en el nuevo pacto, nosotros todos tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. Por medio de la fe en Cristo. Porque ya eres santo. O sea, tú, ahora que estás en Cristo, ya tienes la estatura del varón perfecto. Cuando mueres y ya subes al cielo. Pero de ahí a tener este tipo de experiencias... Es que tú dices, algunas yo sí puedo creer, pero ¿quién se para el centro y dice, esto sí, esto no? Es que no vas a encontrar un argumento, un fundamento bíblico... Es que yo lo veo ya que aumentan una jota, una tilde, se aumentan muchas extensiones de la Biblia. Es como ahorita hay profetas, profetas por aquí, profetas por allá. Ya. Pero también hay testimonios de hermanos que dicen, vino un hermano y me dio una palabra. Que yo solamente lo había orado. Justo, ¿no? Que vino la hermana Catalina Calderón. Ya. Ella cuenta una experiencia. Se vinieron del Ecuador y hablaron algo que yo tenía en el corazón y que había orado a Dios. Y vienen estas personas, pastores, y me empiezan a confirmar todo exactamente. Entonces uno puede decir, ahí sí. Claro. Porque había una comprobación. Claro. Dios usó a esos pastores como también Dios podía haber usado a la abuelita de la esquina, ¿no? Claro. La persona que ven en la tienda también me dijo lo mismo y una confirmación. Claro, pero tampoco lo vemos a aquellas personas diciendo, yo soy el profeta, yo te puedo decir la palabra. Tampoco lo vemos de esa manera y tampoco la hermana dijo, ellos se manifestaban de esta manera. No hubo eso, vinieron como cualquier invitado que va a una iglesia y da eso, ¿no? Claro. Ahora, lo que dice esto no ya, yo creo en algunas ocasiones que sí. Sí, pero bíblicamente, a eso yo me voy, es que ahí ocurre un problema. En esto sí, yo no, ¿quién pone el parámetro? Claro, tendrías que buscar un versículo que sustente y no vas a encontrarlo. El único, bueno, Juan que fue llevado al cielo. Pero era Juan. Claro, el apóstol Juan en el apocalipsis. De ahí, el único que descendió al infierno es, este, bueno, ya. No vas a encontrar, no vas a encontrar un sustento bíblico. Es que es peligroso no darle un sustento bíblico. Exactamente. Es muy peligroso. Porque le das rienda suelta a diferentes visiones. Yo también tuve esta experiencia. ¿Y quién pone un, ya hasta aquí nada más? Claro. Lo mismo ocurre con el hablar en lengua, lo mismo ocurre también de repente con otras manifestaciones. O sea, estos testimonios no es como ahora que vamos encontrando por ahí en paleontología un hueso de dinosaurio y podemos decir, no, si habían dinosaurios. Encontramos unos gigantes, un fémur grande. Ah, sí existían los gigantes. No está para descubrir. La Biblia ya ha estado impresa y divulgada. Entonces, ellos quieren como que se les necesite agregar. Claro. Hay algunos que se respetan mucho porque sí van de acuerdo en la Biblia. Pero hay algunos que se extralimitan y le agregamos a veces a los mensajes. Ahora ya no. Pero antes cuando había, en esos tiempos, los 90, lo agregaban a las prédicas y ya lo volvían como una doctrina y todos te llevaban a meter miedo. Eso era lo peligroso. Y lo hacíamos parte hasta de la doctrina. Y estas iglesias, pseudo-pentecostalismo, que sale de la naturaleza pentecostal, de estas manifestaciones del Espíritu Santo, pero ya hay algunos que ya utilizan como adivinación. Ya, pero eso ya viene al nuevo pentecostalismo, creo que lo llaman ahora. El hecho de muchas manifestaciones, etcétera. Claro. El nuevo pentecostalismo. Ya, ¿qué es lo que opino de eso? Es más que nada emoción. Todo es emoción. Porque Dios, o sea, Dios es un Dios de orden y no le gusta el escándalo, las manifestaciones de que te caes para atrás y hablas en lengua gritando y tiemblas. Cosas que más bien, al contrario, perturban a las personas. O sea, tú no ves a Dios en esas manifestaciones. Si es algo que no me trae paz, entonces yo voy a presentarle una duda a esas experiencias y manifestaciones. Y aparte de eso, la mayoría de iglesias pentecostales, no voy a decir iglesias, no estoy atacando a nadie, pero la mayoría de denominaciones pentecostales dudan de tener completa seguridad en Cristo. O sea, tienen a Cristo y a pesar de eso no se sienten salvos. Eso me pasaba a mí en la iglesia, que mi iglesia creo, la iglesia que yo estaba antes creo que era pentecostal. Ya, no decían que era pentecostal, pero ahora que me acuerdo... En las letritas no estaba ahí. No decía eso. Pero ellos sí temblaban, hablaban en lenguas, hacían guerras espirituales. ¿La bandera de Israel estaba o no estaba? Sí, 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 sí. Teatro, techo fuera y todo eso. Y yo iba a las interacciones a las seis de la mañana y hacía exactamente eso, ¿no? Yo teatro... ¿No se iban al monte? No, no, no. ¿No oraban a las tres de la mañana? A las seis de la mañana no citaban, pero así hacían vigilia y todo eso. Entonces, yo decía, te ato, te amordazo, te encadeno, te echo al mar del olvido. Así le decían a Rubén. Sí. Para que no salga. Y todo eso, hermano, ya, y todo eso ya me parecía extraño. Hacer todas esas cosas... Esa liturgia. Sí, era como algo repetitivo, como un rezo. ¿Tanto es tanto? Sí. Entonces, ¿el cristiano puede ser endemoniado o no? No, imposible. Imposible que un cristiano sea endemoniado, que posea un espíritu inmundo. No existe el espíritu de sueño, Omar, entonces. Ah, me salvé. Es algo de la carne. Me salvé. Un cristiano no puede ser poseído por ningún espíritu, un cristiano no puede acarrear ningún tipo de maldición, no tiene ninguna maldición, un nacido de Dios. Si tú eres un cristiano y vino una maldición sobre ti, no entras al cielo. O sea, no podemos tener ningún tipo de maldición. Me han puesto brujería, hermano. Puedes tener enfermedades. No, pero algunos dicen, si tienes enfermedades, no oras. No, no, no. Tú cometes un pecado y por causa del pecado Dios permite una disciplina. Y esa disciplina puede ser por medio de una enfermedad, qué sé yo, puedes perder cosas. Pero no son maldiciones, son correcciones de Dios. Nosotros estamos libres de toda maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, según Galatas 3. O también puede ser que una persona llegue a enfermarse, porque estamos en este cuerpo y no hay necesidad tampoco, como dices tú. Creo yo que sea, digamos, una corrección de Dios, porque ¿cuántos siervos de Dios han fallecido por problemas? Claro, entonces murió de cáncer. Ah, está en pecado. Está en pecado y un espíritu. No, 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 no. Nosotros estamos santos en Cristo. Pero este mismo cuerpo ya, o sea, se va deteriorando poco a poco. Claro, mira, yo estoy dejando de comer azúcar, ¿ya? Porque yo entiendo de que mientras más azúcar consumes, más rápido va a venir tu vejez y más estás propenso a la muerte, pues, ¿no? El azúcar, la Coca-Cola y todo eso. Entonces estoy tratando de dejar esas cosas. Bueno, siempre tengo esas luchas. Y si un día me da algún tipo de enfermedad, no es por causa de un pecado, es por causa de mi mala alimentación. No le puedo atribuir algo espiritual a simplemente una mala alimentación. Lamentablemente, los pentecostales siempre le atribuyen a la parte espiritual. Entonces, esa sanidad va a venir por medio de ayuno y oración y vigilia. Todos quieren ya caminar levitando ya, ¿no? Claro. Quieren caminar así como santos ya. Y quieren buscar en el más perfecto para que otros se guíen. Y no, terminan siendo orgullosos al final. Pero creo, no creo en ese tema de, bueno, solo pentecostales. Los pentecostales, porque también hay personas que se moderan, hay personas que analizan la Biblia y también hay personas que dicen, oye, acá hay algo raro, ¿no? Acá hay algo que no me cuadra, pero yo sigo congregando porque yo tengo que congregar y leo mi Biblia y soy parte de... Porque también podríamos hablar de mucho, tal vez, fanatismo en bautistas, en metodistas que aceptan muchas cosas. Claro. Y en diferentes, ¿no? No podríamos decir, los pentecostales son así, son así. No, es que los pentecostales ya se convirtieron en una denominación, como los adventistas, como los testigos de Jehová. Con su propia doctrina. Claro, con sus propias doctrinas. Cerradas. Entonces, tú experimentas el nuevo nacimiento, luego de eso viene el sello del Espíritu Santo, luego de eso tienes que entrar en un proceso de ayuno y oración para experimentar la llenura del Espíritu Santo, y luego de eso viene la circuncisión del Espíritu, y luego de... Entonces, te ponen unos tantos pasos, hermano, que parece la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica tienes que atravesar la primera comunión, confirmación, bautismo primero. Entonces, les ponen tantos pasos cuando es tan simple que eres salvo únicamente por la fe, por haber creído. Pero creo que también se debería dar un punto a su favor de ellos en esto que fueron así criados. Fueron así formados. Fueron instruidos de esa manera. O sea, nuestro contexto de Perú, parte sierra, y a veces venían con esa enseñanza y que así era. O sea, yo recuerdo que en algunas iglesias, incluso antes de casarse, el pastor verificaba si esa persona verdaderamente era virgen. ¡Guau! Imagínate. Imagínate, eso se practicaba en algunas iglesias. ¡Uy! Tenía que ir allá al médico que ve eso. ¿Qué? ¿Es en serio? Se iban, entonces veían esas citas. Es poco, es la punta del iceberg de lo que ha sucedido en los noventas. Pero, o sea, se ha dado eso, pero vienen con enseñanza. Entonces, cuando uno dice, mira, pero la palabra de Dios verdaderamente dice esto, sí, pero nosotros hemos sido criados así. O sea, estamos bien. Estamos en un tiempo de que tú hasta ahorita le preguntas a alguien en una iglesia conservadora, para no detallar, y le dices... Después todo el programa está diciendo que... ¿Y cómo sabías esto? ¿Y cómo sabías esto? Es que a mí me enseñaron así. ¿Y qué dice la Biblia? Ah, se quedan mudos. Claro. Por eso le dice, ¿y cómo aprendiste? Es que así me enseñaron. Todos te dicen, a mí me enseñaron que era así, a mí me enseñaron que era así. Claro. Y lo otro que le enseñaron es, al Señor le gusta. Mira, y tienen una felicidad construida. Es como las mujeres del Islam, allá en Irán. Ellas tienen por ley que usar el burka. Y si tú les dices, vienen acá a Perú, y le dices, acá eres libre, si no hay un delito, si es que te quitas el burka. No, no. Porque yo soy feliz usando el burka. Porque fueron criadas así. Y ellas ya creen que son felices. Es una felicidad aprendida, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, hay algunas denominaciones que también. Yo voy a las vigilias una vez a la semana, asisto a mis ayunos, asisto a esto, 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 esto. Y de esta manera va a venir mi santificación. Y no me vengas a perturbar mi programa de santificación de la semana, porque yo soy feliz con este programa que ya tengo establecido. Y dentro de esta línea denominacional, hacemos esto, 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 y soy feliz. Y así me criaron, y así crecí, y bueno, no me vas a venir a... Entonces, cuando tú les vienes a predicar libertad en Cristo, que no es necesario atravesar todo este proceso de cosas para ser santo, simplemente es por la fe en Cristo, creen que estás trayendo un evangelio distorsionado. Y se sienten que les falta algo ya cuando no hacen esa liturgia, les falta... Se sienten completos. Pero yo digo, todo eso se arrastra del catolicismo. Claro. Porque el catolicismo hace eso. Porque el catolicismo no entendía nada de la Biblia, pero lo que decía el cura lo arrajatabla. Exactamente. Eso es. Pero quiero decir algo para recordar a nuestros televidentes y oyentes. Es que si hablamos de estos temas de cuestiones, ¿no?, de bautistas o pentecostales o tradiciones que llevan las iglesias, no es para algún término de rajar, sino que hay veces los han llevado a una parte doctrinal, que cuando, hermanos, ustedes por favor abran sus Biblias, que cuando vas a la Biblia eso no existe. Claro. No hay un maltrato, no hay que los líderes están sobre las personas, sino más bien el líder está para guiar, no para hacerse dueño de una persona, está para ayudar, la palabra está para exhortar. Pero dice la palabra de Dios que esa misma palabra que te exhorta, esa misma palabra te consuela. Exactamente. Y lo que te da es esa esperanza. Entonces, no sabemos por ese motivo, sino que uno, he escuchado comentarios y dicen, no, a veces ustedes hablan mal de esto. No, no es que hablemos mal, sino le han llevado a un tema doctrinal que hace que las personas no se acerquen a Dios. Aleja a las personas de Cristo. Lamentablemente, estas denominaciones prefieren serle fiel a la Reina Valera 1960 y excluyen otras traducciones. Entonces, si la Reina Valera dice esto, así lo voy a hacer. Y la Reina Valera es una traducción de latín. Cuando tú buscas en Mateo y en Marcos, este género sale en ayuno y oración. Eso lo dice la Reina Valera 1960. Entonces, este género, este espíritu inmundo que tiene este muchacho, va a salir si es que yo atravieso un proceso de ayuno y oración. Pero cuando tú lo buscas en el interlineal griego, no está. O cuando dices, ora al Dios en tu secreto que Él te recompensará en público. El recompensará en público tampoco está. ¿Ya ves? Bueno, eso sí no sabía, hermano. Es una novedad. Pero algunos esperan que los recompensen en público. El hecho de que yo converse con Dios, me tiene que recompensar en público. Claro. O sea, esas cuestiones a veces lo toman como doctrina. Sí. Y es una doctrina que mantiene cautivo a un pueblo. Por ejemplo, los adventistas. Los adventistas, ellos guardan el día sábado. Y el día... Bueno, yo no entiendo en qué consiste guardar el día sábado. Pero yo entiendo de que... Imagino que el día sábado ellos no trabajan. No cocinan. No cocinan. No pueden hacer ninguna transacción económica, creo. Hasta las seis. Ya. Y ponte. Yo trabajo de lunes a... Los animales tampoco pueden... De domingo a viernes trabajo. Y el día sábado lo tengo de descanso ese precisamente para descansar. Pero mi familia... No estoy saliendo con mi familia. O sea, el único día para salir con mi familia a pasear es el día sábado. Entonces, tengo para salir el día sábado el día de reposo. Pero no salgo por causa de mi creencia. ¿Por qué? Porque tengo que meter combustible al carro. Es una transacción económica. Si voy a salir, tengo que ir a un restaurante. Es una transacción económica. Y el único restaurante abierto es donde venden chancho al palo. O chancho a la caja china. No puedo ir porque soy adventista. Entonces, mi día de reposo se convierte en una cautividad. Porque estoy preso ya de un día de reposo. A pesar de que guardo el día de reposo, igualito sigo dentro de una cautividad. No soy libre. Estoy estresado. Es como el tema del pantalón en las pobres mujeres. Ya, exactamente. Es como el tema del pantalón. Tres minutos, Omar. ¿Ya se acaba el programa? Ya se acaba el programa. Siempre es así. Cuando agarramos carne, ya se valora. El tema del pantalón, por ejemplo. Es una siempre conversación y todo esto. Claro. Siempre se toma en el libro del Antiguo Testamento ese versículo. No vestirá el hombre traje de mujer y la mujer traje de hombre. Pero se olvidan los demás versículos que dicen. Exactamente. Cuando tu esposa le llegue su regla, que se vaya fuera del campamento 15 días, que se purifique. Eso nos olvidamos. Solamente tomamos un pedacito y lo hacemos doctrina. De la ley toman lo mejor. Sí. Y lo hacen doctrina. Claro, pero dicen, no, toda la Biblia, pero agarran un pedacito y cuando no es justo. Pero, para cerrar, no, el pantalón es prohibido. No se ponga allá, pero sí te pones el buzo. El buzo del colegio, el buzo para dormir. El pantalón, pero... Claro, el otro es el buzo, el otro es el pantalón. Claro. Es que en la Reina Valera está literal, güey. Claro. Hay otras traducciones. Bueno, prefiero seguir con mi Reina Valera, que me trae un poquito de prohibiciones. Que le gusta el catolicismo, que le gusta el... Pero no, en un momento habla de la vestimenta. La religiosidad. Ese tema y el tema de vestir modesta y con prudencia, ¿no? O los peinados... Ostentosos. Ostentosos y todo eso. Sí, pero se refería... Unir y jambal. O, por ejemplo, el velo. El velo en las mujeres, ¿no? Pablo dice que se ponga en el velo, sí, pero es de acuerdo al tema cultural. Hoy en día las mujeres no usan velo de este lado del mundo. Allá en Irán, sí, ¿no? Bueno, sigan con su velo. Pero no es por... Los que usan velo son las del Dios Madre. Ellas sí se ponen el velo porque usan esos versículos bíblicos. Entonces, el ser humano siempre busca la cautividad. El pueblo de Israel fue libre de Egipto. Cuando salió de Egipto, ¿qué dijo? Ah, extraño Egipto. ¿Y qué representa Egipto? La cautividad. La opresión. Entonces, yo voy a preferir una iglesia, una denominación que me oprima. ¿Por qué? Porque en la opresión está la santidad. No, en la opresión no está la santidad. Para nada. Al contrario, está la esclavitud. Esperamos... Autoflagelarme. Exacto. Un próximo capítulo. Nosotros sabemos ya, estamos en una hora catorce, estamos siempre prestos. Y siempre nos falta esto del tiempo. Vamos a estar publicando en lo posterior también y viendo, tal vez tenemos la segunda parte porque nos pusimos así, candentes. Pero ya, depende de David y así. No, hermano, acá estoy. Con la próxima, con la próxima. Hay que hacerlo de una vez hoy día, vigíle, hermano. Muy bien. La próxima ya con gorrito navideño. Con gorrito navideño. A ver, no, 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 no se hace deje. Muy bien, Omar. David y Bernal, tus palabras finales para terminar este podcast. Como primera parte. Tengo muy pocas oportunidades de conversar así. Ya todas las transmisiones que yo hago es a solas. Entonces, no hay nadie ahí que me haga preguntas con las cuales yo puedo seguir. Profundizando en esto, ¿no? Y para mí esto ha sido un tema, una oportunidad muy chévere de sacar muchas cosas. ¿No? Con respecto a la doctrina me quedé corto. Hay muchísimas cosas que hablar. Y bueno, al público que está ahí, para mis seguidores que están ahí, para mi página que está ahí transmitiendo en vivo, al principio obviamente nos soltamos un poco y conté un poquito de mi pasado. Pero al final nuestra intención es llegar al público, a los jóvenes y que ellos entiendan de que el cristianismo y la salvación no es aburrido y no consiste en prohibiciones y en altos estándares, sino en conocer la libertad en Cristo. Y muchas gracias, Omar, por haberme invitado. Hermano, eres lo máximo. Listo. Otro día te voy a hacer una pregunta también. El video, el video. ¿Eres casado, hermano? Con Z. ¿Casado? Ah, con Z. Casado con Z. Con S. Ah, ya. Te voy a hacer entonces preguntas, hermano. Gracias, Omar, eres lo máximo. Muy bien, Omar. Cuando quieras. Cuando quieras. Gracias, David. Gracias por esta oportunidad de tenerte aquí en el podcast. Un gran privilegio de poder compartir este tiempo contigo y sobre todo hablar a los chicos, a las personas que nos ven, que nos escuchan, por favor, lean su Biblia antes de escuchar cualquier doctrina fuera de una persona, de un pastor extra. Por favor, lean su Biblia. Consulten con sus pastores de iglesia y para poder estar así aprendiendo, creo que todos, mejor la palabra de Dios. Y otras traducciones, no se basen solo en una traducción. Claro, de ayuda, de ayuda. Claro, muy bien. Chao, chicos. Gracias por estar ahí. Chao, chao, chao. Pero igual, pero sale en diferido. No va a salir igual. ¿Cómo así? Igual sale en diferido acá en el Facebook. Cuando lo vemos acá, cuando lo vas a ver acá, no sale al mismo momento. Unos segundos después siempre sale.